Fue en la Oficina de Seguridad Municipal de Linares, donde el Gobierno Comunal, Carabineros y la PDI lanzaron el Plan Septiembre Seguro, destinado a la prevención de delitos durante fiestas patrias. Cada una de nuestras camionetas, más las cinco que nos van a llegar, van a tener la presencia de nuestros carabineros a través de una fiscalización preventiva y también mixta que vamos a hacer en cada uno de los puntos de control. Este trabajo mancomunado tiene por finalidad que las personas no solamente puedan tener una respuesta oportuna desde el teléfono 1480, que es el teléfono comunal de seguridad pública, sino que también a través de las distintas fiscalizaciones podamos desarrollar un trabajo preventivo donde las familias puedan disfrutar este 18 de septiembre de manera tranquila. El teléfono 1480 es la línea a través de la cual las personas pueden solicitar la presencia de la Oficina de Seguridad Pública. Una acción de este acuerdo apunta a acelerar la habilitación de 23 cámaras de televigilancia, 8 ya instaladas y 15 que debieran llegar de aquí a fines de septiembre. Donde creemos que va a haber mucha cantidad de gente, muchos vehículos circulando, mucha fiesta clandestina, mucho ruido molesto, por eso nosotros el llamado es al autocuidado primero, a tomar los resguardos de higiene necesarios para no tener, recordar que todavía nos encontramos en pandemia, pero también recordar que tienen un número 1480, el 133, el 134 de carabineros, donde poder hacer sus denuncias y nosotros vamos a tener un contingente reforzado para poder atender las necesidades de la ciudadanía este 18 de septiembre. Del mismo modo, se firmó un convenio entre el municipio de Linares y las policías para consolidar el trabajo conjunto y que involucra la adquisición de una camioneta para el retén de los guayes por sobre 41 millones de pesos y también de 20 millones para las instalaciones en el aeródromo de San Antonio. Próximamente estamos por llegar cinco vehículos policiales a nuestra ciudad que van a abarcar especialmente los reténes que tenemos dentro de la comuna, que son Palmilla, Ancoa, Chihueno y los que rodean nuestra, no es solamente la comisaría de la primera comisaría de Linares, sino que también tenemos algunos destacamentos que requieren seguridad y la gente especialmente en el sector rural. Así que muy agradecido por este convenio que estamos realizando, poder trabajar y también tener el aeródromo a nuestra disposición para que la prefectura aeropolicial también pueda trabajar en nuestro sector. Serán una herramienta fundamental para nuestras investigaciones de delitos que ocurran acá en la comuna. Solo el llamado a la comunidad a celebrar con mesura. Ya estamos con buenos índices, pero aún hay que cuidarse. Los despliegues serán en sectores habilitados de radio urbano y rural para fiscalizar las normativas de aforos reducidos y evitar la realización de eventos no utilizados como fondas, ramadas o fiestas dieciocheras. Gracias. 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 Gracias.